Música Muy buenas a todos estamos aquí en el canal Gaming to be free y hoy estamos jugando al Football Manager 2013 y ya sabéis Esto es con todos los países y todas las ligas Y estamos en la serie C2 en la liga italiana Con el Barletta y nada hoy tenemos un partido Bastante interesante y antes de nada Comentaros que contraté hace poco a Nicola Campus, bueno hace poco, hace Una semanita o una cosa así que lo tenemos Aquí pendiente para que juegue, claro es que Teníamos a nuestro querido David de Sinegaglia El cual se va a jubilar Más o menos, yo creo que esta temporada ya se va Entonces bueno está también de baja de 2 a 5 semanas Estaba libre y se me incorporaría Incorporaría inmediatamente Y bueno pues lo he puesto dentro del equipo Vamos a ver que tal, es una joven promesa Y esperemos que vaya muy bien como Ariete Y que funcione Y nada, eso es una parte, hoy jugamos contra el Solred Sorrento Como estoy hoy Dios mío, es que me acabo de levantar Y claro ya sabes, recién levantado Grabar Es lo que hay, es cuando tienes tiempo Y nada, bueno, vamos a seguir ahora en serio Sorrento contra Barleta Un partido, yo creo que un poquito indifícil Porque Sorrento ¿En qué puesto está? Vamos a ver, SLC2B Bueno, es el líder O sea que es un partido realmente difícil Que sería bueno que ganásemos Pero bueno, estáis viendo, ¿no? Lesionado, 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 lesionado Sancionado, lesionado, lesionado Vamos, que la mitad del equipo La mayoría son titulares Como David de Senigaglia Marco Piccini Andréu Marbello Renche Van der Waal Este gran jugador Que bueno, está lesionado Como mucho para dos semanas Pero dentro de cinco, mira Andréu Marbello en tres semanas David de Senigaglia cinco semanas Cinco semanas a Fabrizio Di Bella Y Ricardo Barbuti también O sea que En unas seis, siete semanas Ya tendremos otra vez el once titular Volverá David de Senigaglia a jugar Y lo iremos introduciendo poco a poco Porque, bueno Se tendrá que recuperar Jugar unos partidos Se cansará mucho Bueno, ya veremos Vamos a enviar al equipo Vamos a ver qué tal, qué tal Se nos da este partido Tengo una voz muy bien tomada Me estoy dando cuenta ahora Esperemos que No empiece a toser Y esas cosas En medio del vídeo Como me pasó en el anterior vídeo Del Del texto Ya lo dije Con el Ferrol Que tuve una tos impresionante A ver Vamos a cubrir a Corsetti Vaú Cancela Y Bonomi El Sorrento es el equipo favorito Han estado impresionantes En caso últimamente Y creo que van a ser demasiado Para el Barleta Puede ser, puede ser Me parece que también es un Recién descendido O sea que Va a ser un partido Bastante Bastante Difícil Pero, pero Nunca se sabe Calmado Nada, espera que Saquemos un buen resultado Así que simplemente Salid ahí Y jugar Sin ninguna presión Esto es lo bueno De estos partidos Porque si pierdes Bueno, ya sabíamos Que vamos a perder Si empatas Oye, muy buen partido Y si ganas Ya eres Bueno, increíble Confío en ti Comienza el partido Vamos a ver Vamos a ver Ay Ternado el juego completo Encima en lluvia Y Somos los rojos y blancos Por si preguntáis Kriti Moulin Bueno, Kriti y Moulin Están jugando Porque llevan Tres partidos en jugar También Moulin Ese defensa central Que creía que iba a ser La bomba El cual Bueno Un fichaje De esos fracasos Que haces Algunas veces Bueno Que bien empezamos Claudio Corsetti Macharani Tío Otro que está jugando Porque lleva Tres días sin jugar Hay tres partidos Tres días Dios mío Bueno Va, va, va A ver Un gol templanero Nunca se sabe Podemos remontar Fácilmente También Hay que ser Tener buenas perspectivas Vamos a ver También Moulin Parece que tiene Serios problemas Para acoplarse al equipo Ah, lo odio Vale Nuestros pases cortos Están siendo muy precisos Deberíamos animar A nuestros jugadores A que jueguen Con pases cortos Vamos a intentarlo Ahora Claudio Corsetti Ya ha marcado un gol Sí Lo he visto Si seguimos jugando así De bien Solo es cuestión de tiempo Que acabemos remontando Este marcador Vale Vamos a ver Que no me haga lo mismo De siempre Espera Un momento Terreno de juego No Ya no me deja Bueno Lo ponte después Equipo Pases Más en corto Y rival Corsetti Lo siento Vamos a ver Si así Anulamos al equipo Que a lo mejor Este es el mejor Y ya está Confirmar cambios Le digo que sí Le doy al play Pausa Pausa Mantener la posesión Y vamos a ver Si así Conseguimos Algo nuevo Si la posesión Es nuestra Oh Ha sido Mourin Tu pelirrojo Si ha sido Mourin El que ha rematado Bueno Por lo menos sirve Para algo El chaval Pobrecillo Pobrecillo Es que A ver Me he gastado Dinero en él Bueno Igual que Valentín Foki Otro que tal Estamos demostrando Nuestras canas Y estamos haciendo Buenas entradas Bien Estamos haciéndolo bien No solo centrando Sino también llegando A rematar Vale O sea A ver Estamos jugando bien Hemos tenido mala suerte Nos meten un gol Vale Bueno Eso no está nada mal Eh Nos meten un gol Eh Podemos empatar Podemos ganar Queda mucho tiempo No hay que Que estresarse Por Ah Que vamos perdiendo No Cuidado Eh Ya está Es lo único Las notas Están siendo muy buenas No 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 era lo que quería decir A ver Estoy muy contento Estoy muy contento Estoy muy contento Vale Vamos a ver si Nos dicen algo Por aquí Interesante A Tobias Fusquiero Demasiado Conformista Tenemos que estar Ahora más encima De Fabrizio Cancela Vale Vamos a cubrirlo Ahora Claudio Corsetti Vale Ya lo estamos Marcando de cerca Deberíamos animar A nuestros jugadores A que Tete Jugar Más Vale Más directo Ahora Qué raro Qué raro O sea Mi segundo entrenador Lo empiezo a odiar Vale Aquí Llevar el Balón adelante Rival Era 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 A Cancela No tienen otro ¿No? De Cancela Que alguna vez Me ha pasado Es decir Cobro a este Ah no Que era el otro Que es el hermano O algo así Que Bueno ¿Cómo se llamaban Los hermanos Del Manchester United? Que eran laterales Uno era el derecho El otro era el izquierdo Yo siempre me reía Con eso Pero te equivocas Y lo cambias de banda Y no te das cuenta A ver Equipo Más directo Vale Pues comenzar Segundo tiempo Vamos a ver En minutos 60 Haremos el primer cambio No sé A quién voy a cambiar A lo mejor Les doy unos Pequeños Minutos Al Al nuevo delantero Porque es más Ariete Más Más así Aunque si estamos Centrando bien Y estamos Ostras Eso ha sido penalti Entonces ¿Es penalti? Tarjeta roja Enseñame tarjeta roja ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno Un córnera Hacen una falta Ahí un poco rara Y gol Vale Empate Empate Y encima Estamos jugando Fuera de casa Dios mío Contra el primero Si ganamos Vamos a por el título Vamos a por el título Somos el barneta Y somos los mejores ¿Por qué? Porque lo digo yo Hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que es así Es así Vale Pues el cambio Va a ser Valentín Foki Foki Pues va a ser crudo Cambiar a Foki Ahora que pienso Vamos a ver Aquí aparte de Foki No dicen nada Foki Pero es que MPI No tengo nada Es que no tengo nada De ese estilo Ricardo Alegretti Y lo pongo atrás Es que el suyo Es Valentín Foki Marco Alegretti También Rogerio No Rogerio Es de banda derecha En serio Es que me hace pensar Mucho ahora Yo lo cambiaría Claro es que estoy Dejar la El texto Huerfano Estoy pensando Estoy pensando Sí Creo que va a ser Lo mejor Marco Antonio No contaba con él Y ha venido Al equipo A ver Enganche Pues que juegue Como enganche Ahí estamos Enganche Y atacando Y ya está O sea A ver Confirmar cambios Esperemos Esperemos Que no esté lesionado Porque si no Ya no sé Que once voy a hacer Va a ser muy difícil Hacer un once Voy a tener que cambiar Toda la táctica Para ello No he mirado Si me decían algo No, no No me decían nada Es verdad No, lesionado Uff Esperemos que sea Para pocas semanas Dios mío Dios mío Bueno Empate a uno A ver Ya al final Con un empate Y afirmo Ya como está El partido Y No Hombre No Hombre Ah Falta Ah bueno Vale 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 Creí que era fuera de juego Y iba a decir Fuera de juego No ha sido Chaval Digo Ya sé que me beneficia a mí Pero Si no es fuera de juego No es fuera de juego Vamos a ver Patadón Patadón Molín Por favor Ahí estamos Ahí estamos Pasando la Dios sabe dónde Marco Antonio Bien Simón Chely Oh La carro se ha ido ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí señor Sí señor Sí señor Qué bueno de Simón Chely Y la carro que se ha ido Ahí Ya veis Es un hombre objetivo Pero se está desmarcando Muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho La carro Davines y Gaglia Es buenísimo Pero claro Son los años Los años pesan Y Físicamente No está en su mejor momento Ha tenido una lesión Muy larga Y Vamos a tener que recuperarlo Poco a poco O sea que Eso también Hay que Tenerlo en cuenta Vale Hemos visto Hay un Tobias Fosclero Demasiado conformista Claudio Corsetti Ya ha marcado un gol Así que habrá que marcarla Y mejor Para que vuelva a hacerlo De nuevo Tenemos que estar Más encima de Fabrizio Cancela También Lo estamos cubriendo Claudio Corsetti Tenerse Monchelli Erró muchos pases Valente Un foco Lesionado Vale Y ahora Deberíamos considerar Centrarnos en defender Las jugadas Habrán parado Ya lo sé Como señala El marcador Estamos controlando El partido Pasando bien Y disparando Bien a puerta Bien Estamos haciéndolo bien No solo centrando Sino también llegando a rematar Estamos demostrando Nuestras ganas Y estamos haciendo buenas Entradas Tenerse Monchelli No estuvo fin apuntando Sus disparos Ricardo Alegretti Parece agotado Bueno Ricardo Alegretti Si Está bastante Bastante cansado Entonces voy a hacer así Ahí estamos Bueno Es que Fusquillo también Déjalo ir ¿No? Bueno Vamos a cambiar Alegretti Ya otro cambio No voy a poder hacer Zapa Costa Le gusta jugar Como medio centro Lo voy a poner Como pivote defensivo Porque medio centro Es en Abajo Entonces Ah claro Pivote defensivo No puedo ponerlo Tampoco Central pista Recuperador Venga Medio centro Sería aquí Ahí estamos Ya como Zapa Costa Me hubiese gustado Haber metido A Nicola Campus Pero bueno A ver el próximo partido Si juega o no Dentro de poco Lo meteré Lo meteré como titular Para que juegue un partido Por lo menos Vamos a ver De aquí al final A ver si aguantamos El resultado Después de De un once Atípico Por las lesiones Por como estamos jugando Las lesiones Han cebado con nosotros Pero así Veo que las lesiones En este Football Manager Están a la orden del día Se lesionan Los jugadores Bastante fácilmente No lo sé Si eso pasa En divisiones Altas Que tienes Mejor campo Mejor Preparadores físicos Etcétera Que a lo mejor Va por ahí Mejores fisioterapeutas No hombre Gritty Tío Como ha podido Fallar ahí Se le ha escapado El balón De las manos Bueno Un empate La verdad es que No ha estado mal Se me escapa El partido Es una pena Es una pena Que se me haya escapado Así Va Esto ya es el final Es una pena Pero El fútbol es así Así se lo hemos contado Esto Bueno Era contra el primero Jugando En su casa Nadie daba un duro Por nosotros Hemos empatado a uno Hemos hecho Un Partido Con un once Atípico Por lesiones Se me lesiona Uno Me quedo sin banda izquierda Sin media punta izquierda Ya es Los dos naturales Que juegan en esa banda Están lesionados Y El que Tenía Que podía jugar en esa banda Aunque era Jugaba en la derecha Pero bueno También puede jugar en la izquierda Lo he puesto Y se me lesiona Ya increíble De los cuatro media puntas que tengo Me queda uno En el próximo partido Según como Este lesionado Nuestro querido Valentín Foki Ya veremos Que hago Es que Ya no se a quien poner Pero bueno Ha sido un partido Que ya veis La moral ha subido Muchísimo Nadie Nadie Esperaba Nada Bueno Yo creo que pensaban Que íbamos a perder Por goleada No Hemos plantado cara Más bien Se nos ha escapado La victoria Cosas que pasan En el fútbol Es así Pero bueno Esto es lo que hay Puede ganar cualquiera En un partido Porque a ti te puede salir malo A mi me puede salir muy bien Y tu puedes ser el Real Madrid Y yo ser uno de tercera regional Y las cosas pasan Y esto más o menos Es lo que ha pasado Pero Aquí somos más o menos Igualados Y Realmente La estrategia El Barleta Está bastante bien Bueno Los jugadores han roto Todos los pronósticos Con este resultado Diles que estamos orgullosos De ellos Si Estoy muy contento Con vuestra actuación En serio Si yo estuviese ahí Estaría saltando Y dando bote Oe 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 Es verdad Giuseppe Lacarra Me está demostrando Que Va a ser un gran jugador Un gran Gran jugador Para Las siguientes temporadas Lástima que Esta sea la última temporada Que tenga Ya sabéis que Ha venido el Football Manager 2014 Tenéis un vídeo Hoy también No os voy a decir Ni con quién estoy Ni nada Porque aún no he empezado A grabarlo Porque justamente sale Este viernes Ya ese primer Ya se puede jugar Podría haber jugado La pre Pero no O sea Tal como lo coja Voy a empezar a jugarlo Desde el primer día Y no quería subir Vídeos Como han hecho La gente Antes de que se estrenase ¿Por qué? Por temas de Copyright Etcétera No quiero que me digan nada Y ya está Ya sabéis que Sega Está siendo un poquitín Chisquilloso Con ese sentido Pero bueno Es lo que hay Y nada Vamos a ver Continúan análisis Pospartido La verdad es que Esperaba hoy La victoria Del Sorrento Así que estoy seguro Que el Barleta Puede felicitarse Por haber logrado Este empate Estamos novenos Es que Bueno Estamos a 7 Nada más Es que tampoco Estamos No estamos tan lejos A 7 puntos Y nada Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Etcétera Siempre es bien recibido Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós